¡Vamos por encima, mi gente linda! ¡Hola! Aquí estamos en el distrito Ticobe, esperando para ver el juego de Puerto Rico contra México. Así que como siempre les digo, miren qué belleza. Vamos para encima y estamos, ¿qué? Los ando, besito, encima Puerto Rico. Vamos para encima, mi gente linda. Aquí estamos en el distrito Ticobe, esperando para ver el juego de Puerto Rico contra México. Así que como siempre les digo...